Y desde ahí pasamos a otra persona que está muy relacionada con Vox. Hablamos de Bertrand Endongo, activista de Vox, que ha protagonizado un episodio de acoso contra Cristina Fallarás. Cristina Fallarás, como sabéis, es la reconocida periodista y escritora que hace una excelente labor. Y Esdia participó en la manifestación a favor de la ley Solo Sí y Esdia, y que se quería oponer a la reforma hecha por el Partido Socialista y apoyada por el PP y otras fuerzas de derecha. Y entonces allí apareció Bertrand Endongo, que tras su ruptura con Vox, ahora actualmente trabaja para EDATV. Y bueno, ahí fiel a su estilo, estilo faltón también que tiene, de polémicas, de intentar agitar el avispero, como se suele decir. Pues bueno, y protagonizó un episodio directamente de acoso a Cristina Fallarás, que tuvo que marcharse, pero que recibió una bonita señal de sororidad, que tanta falta nos hace. Como os he comentado antes, Bertrand Endongo es el que fuera asesor de Vox, exactamente a Rocío Monasterio, es ahora mismo el reportero del canal ultraderechista Estado de Alarma, de Javier Negre. Pues bueno, ¿qué pasó? Como sabéis, el Partido Socialista hizo un pacto para reformar la ley del solo sí es sí, pactando lamentablemente con distintas fuerzas de la derecha, como el Partido Popular, el PNV, Ciudadanos y alguno más. Una reforma que, en mi opinión, no dio el menor sentido, porque se carga la parte más positiva de la ley, que son los avances de consentimiento, que un montón de países dicen que quieren copiarnos, y de hecho que quieren copiar a Europa, pero no corrige ningún efecto negativo de la ley, porque estos efectos negativos se dan porque existe un código penal que en un determinado momento pueda ser más apropiado, o sea, más beneficioso, perdón, para el reo. Entonces, cambiar a la ley del solo sí es sí, si finalmente hay alguna sentencia firme donde se baja la pena, no nos funciona nada. Entonces, no tiene sentido. Yo particularmente encuadro esto más en una pugna política para el espacio de la izquierda y a diferenciarse, sinceramente. Pero bueno, a tenor de esto, hubo una manifestación a favor de la ley del solo sí es sí y contra esta reforma, donde participaron conocidas feministas y personas del movimiento civil, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una de estas personas era Cristina Fallarás, una conocida, pues como os he comentado, periodista y escritora, y Fallarás, pues bueno, lo que notó, no es que cuando llegó, vio a Andongo que empezó, pues eso, a increpar a la mujer y estar, pues todo el rato detrás de ella. Ella le pidió que se alejase, pero a él le dio igual, ¿vale? Él estuvo, estaba justo detrás de ella, estaba a escasos centímetros y tal, sacó el micrófono, ¿no? Para, pues para ver si hablaba, acosándola, ¿no? Diciéndole, pues, que si los liberados de la ley del solo sí es sí, que si pederastas, que si no sé qué, instrumento, algo así. Instrumentalizando las rebajas de conde, que si se habían instrumentalizado las rebajas, que si no aceptaban, tal. Todo el argumentario, ¿no? Desde la extrema derecha que hemos visto estas últimas semanas, ¿vale? Bueno, Fallaras, lo que le dijo a Andongo es que la dejase en paz, ¿vale? Que ya, que se alejase, ¿no? De hecho, llegó un momento que Fallaras se paró y, pues bueno, como se agitó el pelo, en plan, pues para conseguir que se apartara un poco. Y el tipo este, como es de faltón y de todo, pues la aprovechó para insultarla. Y aquí les digo que les pasó una cosa al menos bonita, ¿no? Un gesto de solidaridad, que es que varias mujeres se dieron cuenta del acoso que estaba sufriendo. Recriminaron al reportero y formaron, pues como un cordón, ¿no? Alrededor de ella y Fallaras para que ella, pues, pudiera alejarse. Todo esto pasó un poco por alto hasta que Fallaras relató lo que había pasado, ¿no? La escritora relató su experiencia de Bertrand Dongo, se me echó encima, me agarró, me golpeó por detrás. Tuve que repetirle insistentemente que no me tocara. La policía estaba detrás de él. No hizo nada. Fue con las mujeres quienes me rodearon para que dejara de acosarme y agredirme, ¿vale? En Dongo, por supuesto, y fiera su estilo, no solamente no ha pedido perdón ni tal, sino que, pues, puso una foto de Cristina, menospreciando su físico, que no tiene ningún sentido, y dijo, jaja, bueno, a esto he acosado, a este pan mojado, ¿vale? O sea, la desvergüenza absoluta de esta gentuza, o sea, a mí me hace mucha gracia que por cosas mucho menores a estas se han cargado a periodistas de izquierdas o a periodistas en general, bueno, cualquier político que hiciera una mínima parte tendría que dimitir y en cambio esta gente no solamente sigue haciendo esto, sino que además bebe de esto, tiene un público que lo aplaude, encuentra un trabajo gracias a esto, o sea, lo que es terrible el nivel de degeneración y de ruptura de cualquier tipo de debate y de arrastrar al barro al que nos está llevando a la extrema derecha. Pero bueno, el caso es que esto no es algo que ha ocurrido de casualidad, sino que es el estilo de este hombre que busca la polémica y tiene un público que le ríe las gracias, ¿no? Recordemos un poco el caso de 2019 con los jugadores de la Andina, que él, pues bueno, lo que dijo es, pues pues salió a defender a los jugadores, ¿no? Estas chicas consumen alcohol, fuman y suban a Instagram fotos de sus culos y sus tangas. Pero luego cuando pasan estas cosas, las llamamos menores. Y dicen, ellas pueden vestirse como les da gana y subir las fotos que tú dices que te escandalizan, pero que no. Es decir, y si te escandalizan es tu problema. Nadie tiene derecho a violarlas porque una foto le escandaliza y no le citen, nadie. ¿Vale? E incluso pues hizo como llamamientos negándolo de la violación grupal en base a varias cosas, ¿no? Que de hecho fue investigado por la Agencia Española de Protección de Datos. Pero bueno, luego también llegó a decirles que las mujeres de izquierda lo que no tienen son machos empotradores y no sé qué. Y bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que están hechas para agitar, para conseguir protagonismo. También lo vimos en el caso de Macarena Olona. Recordáis que Tego se enfrentó físicamente a unos manifestantes. Y de hecho la policía la convocó reduciendo, como se ve claramente en el vídeo. Y además multando por la que lió, ¿vale? Por la que lió de manera violenta. Pero esta gente siempre es violenta. Es decir, esta gente no solo tiene una violencia verbal, sino que realmente lo que desean es poder llevar esto a una violencia física. ¿Vale? Macarena Olona que ha fijado el tuit donde salimos. Ah, sí. Yo no pongo más con este tema, de verdad. Es la historia política, en mi opinión, de lo más apasionante de los últimos años. A mí la verdad es que es un hilo insospechado, ¿eh? Lo de Macarena Olona. Lo último de Macarena Olona. Me dio lo de Macarena Olona, como si no pasaran cosas. Cogió un fragmento de... Lo de Rona y Basilis muy fuerte. Cogió un fragmento de... Ha cogido varios, pero uno en concreto de nuestro directo en Twitch de la semana pasada, donde invitamos a Basilio Aragón, a Bulldog Punk, en redes. Y ha cogido un fragmento donde dice... Donde Bulldog... Bueno, estábamos hablando del tema de Macarena porque tuvo una polémica con ella y tal. Y comentó que... Y bueno, el fragmento que subió comentó... O sea, era justo en el que Basilio estaba diciendo algo así como... A mí me gustaría, solo por curiosidad, hablar con ella y que me explicara el porqué de ese cambio. ¿Vale? Hombre, es normal. Es que a mí me parece también apasionante. Así son personas. O sea, yo lo siento, ¿eh? Es decir... Entonces, ella ha cogido eso... Cogió ese trozo... Que dura nada, cinco segundos. Y puso al lado el trozo de una película que no me acuerdo del nombre... Como una especie de metáfora y puso un texto en el que decía algo así como... El cazador... Había una cazadora de dragones que, herida por un golpe de tradición, fue rescatada por los dragones a quienes tanto persiguió. Los dragones no eran los malos, todo se tambaleó para la cazadora que acabó amando al dragón. ¿Qué hizo entonces la cazadora? Eso está por escribir. ¡Ojo, eh! ¡Tú, joder! Porque los dragones, yo entiendo que somos nosotros. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! Entonces... Y el otro vídeo era un trozo de una película que decía... Decía, tú ya no eres ese. Tú eres otra persona, tal, no sé qué. Ahí, pero yo matea, no sé quién, ahí, pero ya no. Una movida. ¡Dios, madre mía! Que bueno, es una broma, ¿no? Está claro que a lo que se refiere Lona. No duda a nadie. Es una actitud, pues bueno, muy sorprendente, ¿no? Una mirada es que lleva sobretenido mucho tiempo, como llevo diciendo mucho tiempo en este directo. Que a mí, este tema me estaba reventando. Sí, sí, como dices ahora, me está follando la mente el tema. Sí, además, te digo, el último tuit ha publicado, ¿no? Respondiendo a una cosa de Basilio y otro hombre, pone, la España que madruga, porque ellos también madrugan y se desloman currando. O una cosa que puso el 25 de abril, tal, que dices. Sí, 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 tal cual. No sé, te digo. De mí escribió, escribió una cosa de, hay que escuchar a Juan Fran Albert, ¿verdad? Que yo, pues bueno, gracias por la frase, ¿no? Pero eso, muy sorprendente. Entonces, bueno, seguiremos un poco, ¿no? Esta trama, a ver, a ver en qué estás y nos ves. Hola, Maca. Y nada, pero... Un día, un día la tenemos aquí en el chat comentando. Un día, un día tenemos aquí. Sí, sí, sí. Ay, vaya, teola. Pero bueno, así está la cosa. Y nada, pues bueno, volviendo a Bautista de Bertrand, así está un poco el tema, ¿no? Es decir, que este señor, pues bueno, sigue intentando ser, como digo, fiel a su estilo, ¿no? Repitiendo un patrón de actuación polémico para llamar atención. Lo que siempre vemos, que tampoco es ninguna sorpresa a día de hoy. Y claramente violento en muchas ocasiones. Así ha sido con Cristina Fallarás. Desde que aquí le mandamos todo nuestro apoyo por este episodio de acoso. Además, creo que hay que darle un aplauso a las feministas que formaron un cordón de seguridad, ¿no? Bueno, que la rodearon, que la apoyaron y tal, ¿no? Porque es un ejemplo claro de cómo la sororidad, pues puede hacer frente a esta reacción, ¿no? Una metáfora muy clara. Y, bueno, está adecuado como periodista. Pues no sé, no tengo ni idea ni tampoco si se hará falta. ¿Vale? Realmente creo que te puedes acreditar en los sindicatos de periodistas sin muchos problemas, ¿eh? No te quieren ser periodista como tal. Periodista es algo más amplio que tener solamente la carrera. Se ve. Entonces, no, pero a saber. Pero bueno, era TV.